El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda ser visto en compañía de padres y adultos responsables. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de Facebook y Youtube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Siento solidarios con esta reclamación al gobierno nacional y paralizamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información que está relacionada con el inicio del paro cívico en esta ciudad. El tercero en la historia de Buenaventura. Como se había anunciado, fueron tomados 11 puntos donde se concentra la gente que está activamente apoyando el cese de actividades, buscando llamar la atención del gobierno nacional. Veamos entonces cómo inició este paro. Como bueno, ha sido calificado el avance que ha tenido este primer día de paro cívico en la ciudad. En los 11 puntos de concentración se ha tenido el respaldo de la comunidad y los sectores que están apoyando esta iniciativa. Se espera que el respaldo se siga presentando. Bueno, hasta ahora en los 10 puntos que se tiene concentración de personas no ha habido novedad. Ningunos desmanes, uno que otro motorratón con ganas de hacer desorden, pero como se manifestó desde hace mucho tiempo, es un paro cívico. El balance como tal ha tenido buena acogida, pero esperamos también que la población salga y se manifieste. Creemos que hasta el momento uno de los objetivos que nos habíamos propuesto en la mañana se ha cumplido y ya bloqueamos la vía. Hemos tenido el apoyo de la policía, hay que reconocerlo. Y esperamos que la comunidad sea la que realmente en las horas de la tarde ya venga a apoyar el paro porque la vía va a estar bloqueada. Le estamos pidiendo a la comunidad que por favor no utilicen los motorratones porque ellos se suponen que entraron en un compromiso de apoyar el paro, pero ya hoy estamos viendo que están haciendo su servicio normal y de eso no se trata. Para mañana se tiene programada una nueva actividad en la cual con una marcha las diferentes agremiaciones quieren exigir se cumpla con lo pactado con ese territorio. Mañana se estará programando una marcha, una marcha que comenzará, si no estoy mal, vendrá desde el pailón, pero eso no quiere decir que los puntos de concentración vayan a quedar libres. No, la marcha seguirá, una buena cantidad de personas y terminación en el boulevard del centro. Tal como se acordó en los diferentes puntos se permite el paso sin inconvenientes a los integrantes de la fuerza pública, ambulancias, vigilantes, vehículos recolectores, pero en algunos puntos hay dificultades para dar paso a la prensa, que en nuestra labor debemos cubrir todos los frentes tanto en la isla como en el continente. Algunas personas vinculadas con la actividad comercial en el centro de Buenaventura y en Pueblo Nuevo abrieron sus puertas hoy muy temprano con el objetivo de poder efectuar las ventas. No contaban con que el paro cívico fue acatado de un gran porcentaje de la comunidad, no hay a quien venderle y por ese motivo el cierre de los negocios fue total. Casi que hoy el centro de la ciudad parecía una zona fantasma. Los comerciantes han tenido un dilema. Por un lado comparten los ideales y los reclamos del paro cívico, pero de otra parte están las deudas, el cumplimiento con los créditos de gota a gota, los servicios públicos y la nómina que con o sin paro debe ser puntual. Sí, he pensado abrir pues mirando a ver que si llegaba gente o qué, pero pues el comercio está totalmente cerrado, los compañeros de trabajo me han estado llamando informando que no hay forma de pasar, hay ya vías cerradas, entonces les ha dado llegar. Los que estamos acá son los que viven acá cerca del centro, entonces solamente estamos esperando un rato más y ya decidir irnos porque pues no hay nada que hacer realmente. Muchos empleados fueron citados a laburar de manera normal, pero ante la evidente falta de transporte público, la tarea no ha sido sencilla. Afortunadamente yo vivo cerca, pero un poco preocupado porque igualmente si no hay trabajo, no hay demanda, no hay oferta, pues no hay trabajo para uno, ¿no? Pero yo siento que más de uno nos quedamos sin empleo también. Pues imagínese con todo el comercio cerrado, nos afecta a nosotros como empleados, también nos afecta porque nosotros ganamos por ventas. Algunos comerciantes y empresarios citaron a los empleados para ver cómo avanzaba el paro y sus implicaciones. Cuando el transcurso de la mañana notaron el estado de soledad en las calles, los clientes brillaron por su ausencia, por lo tanto tener los negocios abiertos se convierte en un desgaste y un riesgo permanente. En las mañanas me gusta tomarme una buena taza de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es, uno, potente, dos, económico, tres, rendidor, cuatro, me gusta cómo funciona. O sea, es un motor de alto desempeño y la duración de su repetería es excelente. Uno es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo Inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. ¡Hago parte del motor que usa mi papá! Y ahora empezamos un recorrido por los puntos principales dentro de lo que es la protesta realizada en Buenaventura. Empecemos con el punto de concentración ubicado en el barrio El Dorado, en la zona continental de la ciudad. Allí muy temprano se llevó a cabo una praliturgia, con el objetivo de encomendar la actividad a Dios para que ruede que todo salga bien en esta protesta. Cientos solidarios con esta reclamación al gobierno nacional y paralizamos. Con una paraliturgia, la comunidad inició el apoyo al paro cívico desde el punto ubicado en El Dorado. En el lugar, un grupo de músicos amenizaban el ambiente, pues la idea es no desmayar en este proceso. En este punto, pues aquí estamos tratando de hacerle el llamado a toda esta comunidad de estos barrios aledaños para que se sumen a este punto, para que nos concentremos acá, para que apoyemos, nos unamos a este paro cívico, que uno dice la palabra apoyemos, pero no, es unirnos, porque en verdad, pues los argumentos que se están dando son válidos. Invitamos a toda la comunidad bonaverense y sobre todo de la comuna de acá del barrio Los Pinos, aquí el punto de sabrosura, Independencia, El Dorado, La Colombiana, El Bolívar, que se unan a la causa que tenemos por el bienestar de Buenaventura. Nos unimos a la causa por motivos que ya todo el mundo conoce, la salud en Buenaventura está bastante abastecida, entonces estamos pidiendo al gobierno nacional que por favor se toque con nosotros y aquí en representación también del grupo G8. Yo no tengo un peso, no tengo una libra de arroz, no tengo nada que comer, pero yo estoy aquí, y aquí voy a estar hasta que se termine el mes y no me muero. En esta ocasión el sentir común de la comunidad es apoyar este paro de manera pacífica, a fin de exigir el cumplimiento a acuerdos pactados desde hace muchos años. En el punto de El Pailón también llegó la cantidad considerable de personas, conformada especialmente por estudiantes que apoyan la iniciativa del paro cívico, consideran que la educación debe ser fortalecida, manifiestan que van a estar ubicados en el sector hasta que el paro no sea levantado. En el sector de Pailón, también escogido como un punto de concentración, estaban en su gran mayoría estudiantes, quienes con llamativas arengas le pedían a la comunidad se unieran al paro. ¡Que vivan las universidades! ¡Que vivan! ¡Que vivan nuestros hijos! ¡Que vivan! Al igual que toda la comunidad exigen respeto por parte del gobierno central. Tenemos destruido totalmente el paso, solamente la fuerza pública, estamos trayendo instrumentos para organizarnos y hacemos el llamado a toda la comunidad que venga y nos unamos. Estamos invitando, toda la localidad de San Antonio se está vinculando al paro, porque todos necesitamos del paro. Buenaventura está cansada de tantas mentiras. Todos los bonaerenses, invitamos a todos para que vengan y se unan. Las personas que se encuentran en este sector han manifestado que no se moverán del sitio y que permanecerán el tiempo que se extienda la protesta. En mayo, gane Buenaventura Hidagua Consciente en Amamá con fabulosos premios. Sortearemos días de spa, bonos de 300 mil pesos para vestuario, arreglos florales y 8 superbonos de medio millón de pesos cada uno. Para participar, envía con tus datos personales formularios no ganadores de chance, porteñito, lotería o las deportivas, iguales o mayores a 3 mil pesos. Doble chance de 2 mil 800 pesos y recargas mayores a 10 mil pesos. Las colillas no son acumulables y deben ser renovadas cada semana antes de cada sorteo. Aplican condiciones y reextricciones. Gane Buenaventura Hidagua te facilita la vida a una marca de la empresa Inversiones del Pacífico USA. El alcalde de Buenaventura ha manifestado que espera que el paro cívico se lleve de acuerdo a lo que ha sido manifestado por el comité organizador, es decir, en completa calma y que sea una protesta pacífica. De todas formas, el viernes pasado se llevó a cabo un consejo de seguridad con el objetivo de tomar una serie de directrices en caso que el paro se salga de las manos y se presenten en órdenes públicos. Hasta el momento, el alcalde ha manifestado que no ha pensado en efectuar el desbloqueo de las vías con el uso de la fuerza. También ha manifestado que está atento a la directriz que le diga al gobierno nacional en torno a la protesta pacífica. El alcalde dice que respeta el derecho al paro que tienen los empleados y las personas vinculadas con el comité organizador, pero insiste en que hará respetar los espacios que hay quienes no participan en la protesta. Es un compromiso de nosotros como alcaldía distrital respetarles ese espacio a ellos. De igual manera, es un compromiso de la alcaldía distrital hacer también respetar los espacios de las personas que no están participando en el paro. Por ello, como siempre, lo que he estado buscando es la concertación, he estado buscando el diálogo, porque estoy casi seguro que por medio de la concertación y por medio del diálogo podemos solucionar los problemas. Luego de un consejo de seguridad del pasado viernes se tomaron algunas decisiones para velar por la conservación del orden público a la espera de una concertación. En ningún momento hemos y estamos buscando las fuerzas, lo que están buscando es la concertación. Hoy le estoy diciendo a los bonaverenses que tengan tranquilidad, que tengan calma, que yo estoy seguro que por medio del diálogo vamos a buscar la solución del problema. Por ahora el alcalde dice que no se utilizará la fuerza pública para desbloquear las vías, pero sigue esperando conocer la posición oficial del gobierno nacional. Para los asuntos de energía, el electricista. Para los de agua, el plomero. ¿Y los de gas? Cuando se trata de gas, la seguridad de su casa debe estar en manos especialistas. Gaceros de gases de Occidente, los técnicos expertos en gas natural. Para daños, instalaciones o mantenimiento de gas, llame solo a los especialistas. Gaceros, Cali, 418-7333. Municipios, 018-052-8888. Gaceros de gases de Occidente, servicio técnico a domicilio 100% seguro. Y lo mejor, es financiado. Más información en www.gdo.com.co. Vigilados, superservicios. Cuando se habla de bloqueos, en Buenaventura no está del lado el puente del Piñal. También hacía parte de la lista de los puntos de concentración. Muy temprano la gente llegó a este sitio con el objetivo de bloquearlo. Allá han concentrado sus esfuerzos. Las personas vinculadas con la actividad pesquera, igualmente la madera y el cabotaje, que han considerado que históricamente el Estado ha estado de espaldas hacia ellos. Y que es la oportunidad para exigir una serie de preventas. Igualmente apoyo, especialmente en el tema del combustible marino, utilizado para esa actividad. El sector del puente del Piñal fue escogido por los pescadores artesanales e industriales, madereros y sector de cabotaje para unirse y apoyar la iniciativa de paro cívico. Estos gremios manifiestan ser los más abandonados por parte del gobierno central. Cabe resaltar que es uno de los puntos principales en cuanto a bloqueos se refiere. Estamos apoyando el paro cívico entre pesqueadores artesanales, porque yo tengo una asociación de pescadores y soy afiliado a la ANPAS. Y también estamos apoyando por el proyecto de los barcos madereros, barcos de cabotaje. Todo lo que se trata pesca y ayudas para que tenemos que hablar con el gobierno, a ver qué los dice, porque los tiene muy apretados. Entonces de eso queremos que los diga algo, qué los va a ayudar, cuándo los va a cambiar de una oportunidad buena. Dicen que por más que han puesto en conocimiento la inseguridad en alta mar, el alto precio del combustible y otros temas, nunca les han brindado las garantías necesarias para ellos sentirse seguros a la hora de una faena de pesca y el transporte seguro de recursos y pasajeros. Hacemos un poquito de historia recordando que el paro cívico de 1998 inició con una protesta liderada por los trabajadores de la alcaldía, que en ese momento estaba liderada por el exalcalde Freista La Huaytetú. Había una queja constante debido a la falta de pagos oportunos. Los trabajadores portuarios también se vincularon a la protesta, llegaron hasta el puente del Piñal, lo que empezó como una queja por los sueldos, terminó en un paro cívico que se extendió por seis días, del lunes 23 hasta el sábado 28 de febrero de 1998. En esa oportunidad el paro está más organizado, más estructurado y cuenta con más apoyo. Veamos qué pasó hoy en el punto ubicado en el Sena. El segundo punto más grande que se tiene dentro del perímetro urbano es el del Sena, puesto que en ese sector se tienen cuatro zonas de bloqueo, a fin de unificar un solo sentir ante las reclamaciones justas que tiene el pueblo de Buenaventura. Creemos que esto nos conviene a todos, a todos los bonaverenses, por mucho tiempo hemos pasado muchas necesidades y el gobierno simplemente nos tiene olvidados, con respecto al agua, con respecto a la movilidad, y con muchos puntos aquí los trabajadores están cansados por las vías, por todo lo que sucede aquí en Buenaventura. El gremio transportador un ciento por ciento paralizamos, porque nosotros tenemos un dolor con estas vías que tenemos aquí. En este sitio también se impide el acceso a lo que corresponde la vía interna alterna, que tiene un punto de concentración. Ellos aducen que un pueblo unido jamás será vencido. El Club de Leones de Buenaventura Monarca está conformado por un grupo de profesionales y empresarios voluntarios con grandes y diversos programas en favor de la población más desprotegida de la ciudad. El Club de Leones de Buenaventura Monarca está conformado por un grupo de profesionales de la ciudad. El Club de Leones de Buenaventura Monarca está conformado por un grupo de profesionales de la ciudad. Exigiré oportunidades de empleo en Buenaventura, siendo este uno de los temas que más preocupa a la juventud y a los empresarios, porque consideran que no hay personas calificadas a la hora de contar con empleos dignos. Frecuentemente el DANE efectúa censos y da a conocer que el empleo en Buenaventura se ha ido fortaleciendo, pero es mentira, porque lo que ocurre es que frecuentemente se relacionan los emprendimientos, el empleo informal, el empleo por servicios, pero no hay empleos de calidad hacia la población del Pacífico colombiano, especialmente en el caso de Buenaventura. Por eso la marcha que va a partir desde la 14 en Villavista hasta el Retén para reclamar entonces oportunidades dignas de empleo. Se dice que en Buenaventura hay un alto porcentaje de personas desempleadas, el 60%. Ese porcentaje se espera ver mañana en la marcha. Siendo solidarios con esta reclamación al gobierno nacional y paralizamos. Las iglesias cristianas de la ciudad también se vincularon al clamor de todo un pueblo. Los puntos de encuentro fueron en Los Pinos y Juan XXIII, quienes estaban atentos a que la actividad se hiciera conforme fue estipulado. Como iglesia hemos salido a apoyar, a orar por la ciudad, a informarle también a nuestros conciudadanos que tenemos derecho a la libre protesta, pero hacer todo dentro del marco del respeto, respetar los derechos de los demás y manifestar nuestra voz en cuanto a lo que también nos está afectando. También somos ciudad, somos personas que estamos padeciendo lo que sucede en este distrito y queremos que haya un mejor fin, que haya un mejor desarrollo de vida en nuestra ciudad. Pero como iglesias apoyamos y bendecimos a nuestra ciudad, queremos pues que esto se haga en todo dentro del marco de la paz y de los derechos constitucionales. De esta manera la comunidad cristiana de Buenaventura le dice a las diferentes agremiaciones y al mismo comité de paro que apoyan ese tipo de acciones que esperan beneficien a toda la población. Entre los 11 puntos oficiales del paro cívico se encuentra uno instalado en la Casa de la Cultura. Allí se han centrado de manera especial los comerciantes de ambas asociaciones de la ciudad. Exigen que el Estado los mire. Comprenden que las pérdidas van a ser considerables, pero en la medida en que la economía de Buenaventura se fortalezca va a haber oportunidad de que la comunidad cuente con plata en los bolsillos. Con plata en los bolsillos se fortalecen las ventas. La mayoría del sector comercio de la ciudad escogieron el punto ubicado en la Casa de la Cultura para hacer acompañamiento constante al paro cívico. En el sitio también se encontraban algunos sadiles que dicen apoyar esta iniciativa a ojo cerrado. Siendo solidarios con esta reclamación al Gobierno Nacional, haciendo unidad porque la Unión hace la fuerza para solicitarle al señor Presidente de la República la declaratoria del Estado de Emergencia, que es una medida para resolver en forma urgente y suficiente todos nuestros problemas que se han venido postergando las soluciones a corto y a mediano plazo. Buenaventura no aguanta más. Doy agradecimiento a los líderes que pudieron hacer este paro porque es de la única manera que nosotros nos podemos manifestar ante este Gobierno local y el Gobierno Nacional que son indolentes con el pueblo. Para Buenaventura no es un secreto sobre las problemáticas que tenemos y en mi parecer lo veo muy bien porque estamos reclamando esos derechos fundamentales que prácticamente han sido violados y que en realidad Buenaventura en el avance, en el desarrollo ha sido muy lento. En ese primer día de paro fueron muy pocos los establecimientos comerciales que abrieron sus puertas, que posteriormente tuvieron que cerrar, pues muchos de sus empleados no lograron llegar. La idea de apoyar el paro es justa y se espera que el apoyo sea total. Ya es hora de cambiar tus gafas. En La Fan contamos con una amplia gama de marcas donde encontrarás diversos estilos. Visítanos en el local 205, segundo piso de Viva Buenaventura. Valoración de optometría gratis. Viva Buenaventura. Como ya es costumbre, ante la problemática de la movilidad en Buenaventura por bloqueos o por paros como los de hoy, aparecen los mototaxistas. Madrugaron algunos de ellos a brindar el servicio, especialmente entre el continente hasta el puente del Piñal. Las tarifas en algunos casos eran bien exageradas. Los mototaxistas aseguran que están prestando un servicio a la comunidad, transportándola hasta los puntos de bloqueo. No desconocen que el paro es bueno apoyarlo, pero no están desaprovechando la oportunidad de hacer algunos pesos. De donde salga, de donde salga. ¿Y la tarifa? No, pues de aquí, de aquí a allá del centro yo le cobro 8 pesos frente a algo, porque usted sabe que estamos en el paro y es una cosa muy dura. Pues si hay que aportar a la gente, hay que aportarle. Lleva y trae a la gente de esta manera, pues, hay que apoyar bien el paro también, ¿no? Porque es un beneficio de todos nosotros. ¿De dónde ha transportado hoy personas? Desde allá de Antón Nariño. ¿Y las tarifas cómo están? Bacana, a 6 mil. De ahí de Antón Nariño, acá a 6 mil. Porque usted sabe que de todas maneras es un paro cívico y todos necesitamos y por ahí un 2 mil, 3 mil pesitos nada más, poquito. Sí, la verdad que sí, y hay demasiada gente en la calle, hermano. Aprovechando por ese momento. Bueno, aprovechando no solamente, es un trabajo, normal, es un trabajo. ¿Las tarifas cómo están hoy? Las tarifas están normal, están bajitas, no estamos abusando de los pasajeros, la verdad que no. ¿Cuál es la más bajita? La más bajita depende del recorrido, digamos, y aquí nosotros estamos llevando hasta mil pesos hasta Alpiñal. Creo que es lo justo, ¿no? A esta hora, el número de mototaxistas a lo largo de la avenida Simón Bolívar es fluido y aumentará en el transcurso de la tarde, cuando se termine la jornada laboral y comience el desespero de las personas por retornar a sus viviendas. De verdad que es importante que los mototaxistas en Buenaventura se asocien con el objetivo de que tengan representatividad. Para el paro cívico ha sido muy difícil poder contar con ello, dado que cada uno de ellos representa una empresa. De ahí que la tarea debe ser ardua para que se organicen. Mucho más con lo ocurrido hoy en horas de la mañana, cuando una persona abordó a mototaxista ella tenía el afán de ir al trabajo, sin embargo se equivocó de moto, porque esta era conducida por un delincuente que intentó robarla. Ella se arrojó de la moto y sufrió graves fracturas y fue internada en una clínica de la ciudad. A raíz de este incidente, los mototaxistas organizados consideran que es la oportunidad para apoyar el paro, para hacerse sentir de manera positiva, para cambiar el estigma que tienen de la población. Pero para eso deben unirse, deben crear una especie de asociación, gremio, que los identifique plenamente y así haga la diferencia entre los buenos y los que son motoladrones. Solo hasta mañana el gremio de mototaxismo se estará vinculando a las actividades que se han programado para la realización del paro cívico. Según lo manifestado por un líder de ese transporte informal dentro de los convenios con el comité de paro cívico, se acordó que se unían al clamor que se hará mediante la marcha por el desempleo, la tercerización y la formalización laboral en diferentes sectores de la ciudad. El gremio de los mototaxistas hizo una reunión donde quedamos de acuerdo con los organizadores del paro de que, o sea, hoy no podemos, la verdad, en el día de hoy no podemos participar en el paro. Tenemos que trabajar común y corriente, cobrando una justa tarifa para no mostrar a la población de que somos los careros, ¿ya me entiendes? Entonces, el día de mañana sí vamos a acompañar en el paro, vamos a acompañar desde las 14 a las 8 de la mañana, todos con camiseta blanca, los que somos mototaxistas. Es urgente que los mototaxistas logren asociarse. Aunque su condición no es legal, ellos siguen prestando el transporte y algunas personas aprovechan para delinquir, como el caso denunciado hoy cuando un supuesto motorrator intentó atracar a su pasajera, quien se lanzó de la moto sufriendo graves traumas. Y el siguiente es un informe de interés de EPSA. EPSA informa que con las empresas de telecomunicaciones y de alumbrado público y el apoyo de la alcaldía distrital adelantan ocho sectores de Buenaventura la adecuación de la infraestructura eléctrica y ordenamiento y o desmonte de todos los cables y equipos que cuelgan en los postes de energía, dando cumplimiento a la regulación vigente. Si durante este proyecto se afectan los servicios de telecomunicaciones, llama a la empresa cable operadora correspondiente. Gracias a estos trabajos, habrá un mejor servicio, menos tiempo en la atención de daños y se mejorará el aspecto de las calles que serán intervenidas con este proyecto. Las empresas o terceros que quieran legalizar el uso de los postes de energía, que son propiedad de EPSA, pueden llamar al teléfono 24 00 117. La empresa Inversiones del Pacífico de la marca Gane Buenaventura Hidagua ha enviado un comunicado a través de la cual explica la forma por qué se decidió abrir algunos puntos en la ciudad hasta las 10 y media de la mañana. Reitera su compromiso con la ciudad, apoya las protestas pacíficas, pero haya también una responsabilidad que cumplir con un grupo de personas que en el tema de giros no hayan alcanzado a cobrar sus dineros para poder comprar sus alimentos, como lo hizo gran parte de la comunidad bonaverense el día anterior. La empresa Inversiones del Pacífico se permite reiterar su total apoyo a la comunidad bonaverense y a través de este comunicado se permite explicar las razones por las que decidió poner en funcionamiento solo algunos puntos Gane en la ciudad, hoy hasta las 10 de la mañana de la primera jornada del paro cívico anunciado a partir de hoy 16 de mayo. La decisión se generó ante la necesidad de ampliar la atención en el servicio de giros que se presta a través de los puntos Gane distribuidos en la localidad, del cual dependen muchos usuarios para atender necesidades económicas que suplen a través de los recursos que les llegan por medio de ese servicio y que ayer 15 de mayo no alcanzaron a reiterar o enviar dinero ante la desbordada afluencia de usuarios que requirieron atención como medida preventiva a las circunstancias previstas por la ejecución del paro. Inversiones del Pacífico Gane comprende, comparte y respeta los motivos que conllevaron a realizar el paro cívico y no pretende bajo ninguna circunstancia desestimar la necesidad de apoyarlo como empresarios, ciudadanos y trabajadores del distrito, por lo que la decisión de elaborar hasta las 10 y media de la mañana de hoy. Entretanto, el paro sigue en ejecución, obedeció no a consideraciones mezquinas o de indiferencia con la comunidad, sino a la demanda de esos usuarios que requieren utilizar el servicio mencionado. Igualmente, algunos almacenes de cadena decidieron abrir sus puertas hoy muy temprano. Sin embargo, hubo presión de parte de los manifestantes, tal fue el caso del almacén éxito en la zona continental, que antes de mediodía cerró sus puertas para este objetivo poder evitar desórdenes públicos, aunque la comunidad manifestó que no estaba en contra del almacén, sino que querían que participara de manera activa en esta protesta. En el punto del Retén se encuentran unidas a la protesta las madres comunitarias y las víctimas del conflicto armado, quienes piden al gobierno una mayor atención a sus necesidades básicas. Estamos por todo lo que nosotros sufrimos aquí en Buenaventura, el agua, la salud, la educación. La verdad, no estamos más por la corrupción y no queremos mendigarle más al gobierno. El apoyo es contundente hacia el paro cívico por la misma problemática, porque nosotros no somos de Buenaventura, pero vivimos en Buenaventura y las víctimas debemos de salir todos a apoyar el paro. Uno, el agua. Dos, todos los servicios públicos, salud, educación, todo nos afecta. Todo va incluido en la parte de asistencia y atención y también en el tema de reparación integrada a las víctimas. Y de respeto a las problemáticas que tenemos con el incumplimiento a la política pública. Indicaron que desde la organización a la cual cada una pertenece se sienten desprotegidas y sus derechos vulnerados, por lo cual estarán en ese punto apoyando esta iniciativa del Comité de Paro hasta cuando sea necesario. Y la siguiente es una mención comercial. Con Penalco Valle, Regional Buenaventura, en homenaje al Día Nacional de la Afrocolombianidad, tiene el gusto de invitarles a la obra de teatro Los Hijos del Tambor, una historia de tesón, sabor y color, donde convergen el teatro, la danza y la música en vivo. 100% subsidiada para afiliados categorías A y B. Domingo 21 de mayo, 3 de la tarde, Auditorio de Con Penalco Valle en el centro de la ciudad. Mayores informes, Departamento de Educación y Cultura, llamando al teléfono 24 03.000, extensiones 122 y 125. Con Penalco Valle y el agente, vigilados supersubsidios familiares. Muchas gracias María del Pilar. ¿Cuántos de ustedes sabían que disfrutamos como empleados de un modelo de bienestar social único en la región? Así como lo oyen, todo un paquete que incluye grandes ventajas tanto para el colaborador como para sus familias. Veamos este logro empresarial en la siguiente nota. Nos encontramos con Alexander Sotelo, que es el gerente de gestión del talento humano de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Alexander, ¿cuántos empleados tiene actualmente el grupo empresarial Sociedad Portuaria? Actualmente contamos con más de mil empleados. La mayor cantidad de personas son de la ciudad de Buenaventura. Y fortalecemos todo el proceso de reclutamiento a través de agencias de empleo y convenios que tenemos con cajas de compensación para fortalecer cada vez más la fuerza laboral en la ciudad de Buenaventura. En busca de la condición de equilibrio vida-trabajo, el año pasado desarrollamos y lanzamos en fecha de amor y amistad nuestra chequera de momentos, que va en función de equilibrar y dar esos espacios y de manejar con el colaborador que son importantes los momentos especiales de su vida y que son importantes esos momentos para compartir en familia. Ha tenido un impacto positivo, una buena utilización en momentos especiales como un grado de un hijo, su día de cumpleaños. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Mi Sociedad, el informativo de la Sociedad Portuaria Buenaventura, un espacio exclusivo para su grupo de colaboradores. Hasta la próxima. Y ahora sí se puede conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocino de Gane Buenaventura y de Agua, te facilita la vida. Chontico día 2373, Dorado tarde 0400, Paisita día 0701, Astro Sol 7054 del signo Acuario, Lotería de Cundinamarca 7899, Lotería del Tolima 1684. A los ganadores, felicidades. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de Facebook y YouTube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Con el paro cívico, sin lugar a dudas, se afecta la movilidad. Por este motivo, muchas personas que fueron citadas a laborar decidieron caminar. Algunos lo hacían cómodamente, otros estaban inconformes, pero en su mayoría, bajo la consigna de que el paro es necesario para reclamar los derechos justos hacia Buenaventura. Con la luz del día, se comenzó a notar el primer efecto del paro cívico. Centenares de personas caminando hasta llegar a sus sitios de trabajo en la constante. Algunos lo toman como una afectación y otros con resignación. Vengo del sitio de independencia. Primer efecto, ¿le toca caminar hasta su trabajo? Hasta el trabajo, sí, claro, toca. Toca porque cómo nos transportamos, no hay transporte, no hay nada. Más de San Luis hasta aquí he venido caminando. ¿Qué tal ve la situación? Pues pésima la situación, sin carro, pero hay que solucionar los problemas porque si no es así, no se puede. Preocupante, claro, demasiado, ya que trabajamos en el centro, entonces siempre camina mucho. No, en este momentico toda la gente tiene conciencia, vamos suave aquí para caminando, si Dios quiere. Hora y media estamos en el centro, a buen paso. ¿Desde dónde vienen? Desde el Bolívar. Pero todo bien, gracias a Dios, vayamos con calma. Quienes están frente a los puntos de bloqueo no están mostrando ningún inconveniente para el paso a pie de las personas, contrario en algunos casos, cuando se desea pasar a bordo de un carro o motocicleta. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!